Bueno, ante todo, buenos días. No, lo que yo ayer estuve viendo el noticiero de ayer, donde estuvo la doctora Córdoba y el señor Urquía, representándose en el tema de tránsito y tocando en el tema sobre las bombas de estruendo, que es lo que más se está afectando. Yo quiero aclarar a todo esto, que yo el lunes fui a pedir una reunión, una entrevista con la señora Rosana Siri, precisamente sobre este tema, para hablar, para coordinar, para ver cómo podíamos hacer nosotros. Yo siempre hablo en nombre de la protectora, ¿no es cierto?, de Protégeme. ¿Usted había ido a solicitar una reunión posterior a que se había realizado el encuentro del Clásico por las bombas de estruendo, es así? Exactamente, por eso. Yo fui a pedir eso. Queríamos tener una reunión entre las protectoras, la gente de la municipalidad, los responsables, y ver qué podíamos hacer con respecto a este tema, trabajarlo en conjunto. Me estuvieron toda la semana, hasta el día de hoy, hoy es viernes, no me han contestado, todavía no me han llamado, y yo, como dije antes, me entero ayer que han hecho una reunión. ¿Cómo no nos participan a nosotros de la reunión, sabiendo que tenemos esa inquietud? Yo, si hubiera estado presente en la reunión, hubiera pedido, porque según Urquía, dijo que se labraron actas. Bueno, queríamos ver, nosotros como ONG tenemos derecho a exigir y ver si se hicieron las actas o no se hicieron las actas. Aparte de eso, no es solamente... Yo tengo toda la ordenanza, y en el artículo cuarto y quinto hablan de las multas y de las penalidades que hay sobre eso, ¿no es cierto? Está muy bien lo que dijo el señor Urquía, de que eso depende del juez, nosotros no somos nadie para tener que decir qué multa tienen que aplicar, es lógico, eso es el juez el que tiene que actuar. Pero nosotros lo que queremos decir a todo esto es que hay que aclarar una parte que está en otro artículo más adelante, el séptimo y el octavo, donde dice que si las personas no son individualizadas, quiénes son, o no se... Bueno, que el artículo cuarto y quinto afecta a los clubes, se hacen responsables, cuando hay clubes, a las instituciones, en este caso los clubes, cuando hay un evento. O sea, de ser pasivo de esa multa que se puede otorgar, son los clubes los que tienen que ser responsables. Bueno, yo lo que quería aclarar es eso, y viendo la ordenanza, y bueno, hacerla saber, y que también es importante que toda la comunidad, sepan de cómo son las ordenanzas. ¿La próxima reunión que se realice, ustedes entonces como institución tienen interés de participar en la misma? Por supuesto, sí, por supuesto, hasta todas las veces que se haga. Yo entiendo, esto no es una cosa que se va a solucionar de la noche a la mañana, va a llevar su tiempo, porque hay que educar a la gente.